...registro, quiere decir, miles de familias que vieron a sus hijos en las mismas condiciones que luego en el gobierno de Rafael Caldera, su primer gobierno, cuando fueron traídos los asesinos más perversos que haya conocido política, algunos, policía política, algunos en Venezuela, porque se conoció el caso de Noel Rodríguez, que es un caso emblemático, pero también tenemos que decir que es un caso que abofetea la conciencia de todo el país que vivía dormido en la década de los 70 frente a la manipulación burguesa del poder.